Este documental que quisimos hacer nosotros surgió de cómo viven las mujeres de nuestras culturas porque se supone que un día internacional de la mujer pero acá en nuestra cultura pues se conmemora pero no no también como atrás en la ciudad, por eso quisimos también que hay mujeres indígenas que necesitan apoyo. Nosotros al igual hicimos preguntas para saber cómo, bueno aquí en nuestra localidad, cómo funcionaba el Consejo de Mayor aquí en nuestra comunidad, queríamos saber más a fondo de lo que no sabemos. O sea, sus abuelos le contaban cosas que a lo mejor nosotros ya no sabemos o ya se haya desaparecido, por eso pues debería de ser de diferente nivel para comparar y reunir toda la información. Para la edición pues participamos todas en conjunto ayudándonos en qué nos podía servir, algunos no, pues llegamos a una puerta de que íbamos a poner en el vídeo. Sí se nos dificultaba, se trababa, además de que el internet, el clipcham funcionaba con internet y acá pues el internet estaba fallando y fue lo que con lo que más batallamos yo creo. En ese sentido, mira, pues también es más sencillo usar un iPhone, ¿no? El iPhone es muy intuitivo, nada más se usó una sola cámara en una entrevista al mismo tiempo que el iPhone y la verdad es que salió hasta mejor con el iPhone. Es muy importante la inteligencia, el talento, pero también es muy importante la dedicación y el esfuerzo que le ponen. Este interés innato, ¿no? De querer mostrar una parte de su cultura y representar no solo a la escuela, sino también a la comunidad. Yo ser partícipe de eso me motiva mucho, pues, ¿no? Yo tengo diciendo mucho que este es el mejor trabajo que he tenido por mucho. Como parte de la Administración General de la Universidad de Guadalajara y de los intereses en particular del doctor Ricardo Villanueva, que es generar espacios y potencializar todas las habilidades, los talentos y las competencias de nuestros jóvenes. No importa en qué lugar del estado de Jalisco se encuentren, creo que, bueno, esa parte la hemos tratado de hacer a través de arte, de cultura, de formación integral. Gracias por ver el video.